El salón presumía de su cabello Es un cabello que no le competía Un ajeno es bello Que no le competía Un ajeno es bello Sirva el aviso que sus cabellos fueron Sirva el aviso que sus cabellos fueron Su presidicio Danilo infame Danilo infame Mientras el salón dormía Danilo infame Mientras el salón dormía Danilo infame Danilo infame El oído de la fuerza, supo cortarle El oído de la fuerza, supo cortarle Sí, 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 sí Sirva el aviso, que mayor confianza Sirva el aviso, que mayor confianza Mayor confianza Segundo Marco Antonio Se dio al quererte Se dio al quererte Segundo Marco Antonio Se dio al quererte Delante de Cleopatra Se dio la muerte De papá Se dio a la muerte Y de ese modo, tú serás creó pata, y de ese modo, tú serás creó pata Perdió Tantino, perdió Tantino Perdió Tantino, la diadema de Roma, perdió Tantino Perdió Tantino, al no olvidar su orgullo, su peor destino Y al no olvidar su orgullo, su peor destino Si yo reinara, la diadema de Roma, si yo reinara, la diadema de Roma, me va a entrenar ¡Gracias! ¡Gracias! Aplausos 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 Aplausos